Muy bien. Bueno, una color nueva de Runa White para ustedes. Espero que les guste. Eso. Te juro cuando me gusta no me gusta nada. Hace tanto tiempo que mis vieños se gustaban. Quiero estar contigo, cada madrugada. Ya que me despiste con un grito cumbia. Runa, 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 runa. Runa, 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 runa. Runa, 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 runa. Una mañana, solo chill a la friera. Runa, 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 runa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!